Hola, hola, hola. Muy, muy buenas tardes. Muchísimo gusto en saludarles. Excelente poder encontrarnos nuevamente. Por aquí estamos en un trote intenso, bonito. Nos estamos encontrando dos veces a la semana, haciendo live, los días jueves y sábados. Cada día un tema diferente, un tema que compartimos sobre un concepto que se llama cocina medicinal. Así se llama, cocina medicinal. Y en esta perspectiva estamos hablando de diferentes productos. Miren, la verdad que estamos rodeados de medicina. Rodeados de medicina. Pronto voy a hablar de este producto. Esta es la pitahaya. Una fruta extraordinaria, maravillosa. También fruta de un cactus, que puede prevenir muchísimas enfermedades. Puede ayudar a vivir muy bien, porque es una forma fácil de limpiar el colon, por ejemplo. Entonces a mí me picó este tema de la cocina medicinal. ¿Cómo podemos hacer que cada cosa que nos comamos sea algo formidable? Por ejemplo, acá tengo otra comida medicinal. Esto, este es un gajo de uva negra. Esta variedad de uva es la uva borgoña. La uva borgoña tiene extraordinarias cualidades medicinales. Es una muy buena cantidad de resveratrol, que ayuda como antioxidante. Tiene musílagos. Es formidable el jugo de uva borgoña y también comerla así. Entonces, como hay tanta, tanta, tanta variedad de cosas extraordinarias, pero, como decía un tema, se mueren de sed en el océano de la vida. Entonces, hay tantas cosas formidables y a veces nos ahogamos en un vaso de agua o nos limitamos a comer chatarra. Las personas viven que la chatarra, que la chatarra para aquí, que la chatarra para allá. Y entonces, toda esa comida chatarra produce enfermedades. Viviendo en un sitio tan extraordinario como es este mundo, donde cada planta es una medicina. Hace un instante, por ejemplo, estuve aquí. Mi mamá tiene acá, en el pasadizo del edificio, tiene una plantita, una planta, que es una variedad de palma, ¿ya? Es una palma un poco extraña, pero es un arbustito. Entonces, ahí está, en esa esquina, junto a la escalera. Y de pronto hoy observo, y las flores tenían gotas de miel que destilaban, unas gotas transparentes. Bueno, no me quedé con las ganas, la probé, quede miel tan rica, pero gotitas, así, a lo largo de las diferentes flores. Dije, mire, esta planta tan extraordinaria que tiene lágrimas de miel. Bueno, hay personas que tienen lágrimas, nosotros, por ejemplo, nuestras lágrimas son saladas, pero esta planta llora dulcemente porque sus gotitas, que son transparentes, son como miel. Después veía el piso y tenía un charquito de lo que había chorreado miel. Yo dije, yo ni sabía que habían plantas que destilaban miel. Bueno, pero entonces así es, la naturaleza está llena de cosas extraordinarias, llenas de propiedades medicinales, de principios curativos. Por ejemplo, tú tocas la tierra, la tierra te hace medicina, respiras, es medicina. Si tuvieses acceso al agua limpia, solo que nos han quitado el agua limpia, el agua la han convertido en letrina. El agua que viene de los afluentes, si se saca de los pozos subterráneos, o si se toma cuando baja de las cordilleras. Si el ser humano no contaminaría toda la atmósfera, uno se tomaría un vasito de esa agua y se estaría curando. Bueno, ya tengo el agua aquí. Se estaría curando solo con agua. Existe una técnica extraordinaria de medicina que se llama hidroterapia y se trata de todo lo que se puede curar solo con agua. Uno dice, uff, qué bien. Y es verdad. El agua es un principio curativo. ¿Cómo será de importante que uno pueda estar varios días sin comer, pero no sin beber líquidos? Los principios de los líquidos, la forma como funcionan en nuestro cuerpo es también algo fantástico y nos limpian a condición de la temperatura. Es toda una cantidad de temas lo que produce la hidratación en nuestro cuerpo que entonces uno dice, bueno, el agua también es medicinal. Sí, pero el agua que está saliendo ahorita por los caños, llena de cloro, llena de químicos, todo, no es medicinal. Al contrario, le echan flúor, le echan un montón de cosas que la vuelven tóxica. Hacen de un producto extraordinario un producto tóxico. Y claro, para limpiar todas las bacterias, todos los parásitos, toda la cantidad de suciedad que el mismo ser humano le ha echado al agua. Entonces, yo pienso, yo pienso que es probable que algún día, ojalá temprano, más temprano que tarde, nuestra sociedad, la humanidad, podamos salir de la barbarie. Podemos entender un poco lo extraordinario que tenemos, lo extraordinario que nos rodea, lo buenísima que puede ser la vida si es que la dejamos fluir, si es que la aprovechamos de verdad. Entonces, hoy voy a hablar de una planta. Voy a hablar del nopal. Y aquí está el nopal. Tengo un nopalón. Espere, vamos a abrirlo. Espera, está. Mire, mire este nopal. Esta es una hojita de nopal. El nopal, una planta sumamente generosa, que en medio del arenal y el pedregal, retoña. Yo lo he visto en las zonas áridas de Ayacucho, por ejemplo, en algunos lugares áridos, muchísimo nopal. Muchísimo nopal. Y esta planta, nuestros amigos mexicanos la saben aprovechar muy bien. Allá tienen muchas variedades. Por acá ya llegó Cristina, nuestra compañera de programa. Voy a invitarte, Cristina, de una vez para que te sumes a la transmisión. Yasmín. Ahí estás invitada para que participes, compartas con nosotros. Todas esas cosas extraordinarias que sabes. Porque eso es la vida. La vida es en compartir. Dice, había una canción que dice, hola, Yasmín. Hola, César, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos para nuestra clase sobre el nopal. Exacto. Voy a escuchar un rato todo lo que tú nos tienes que decir. Mientras voy a hacer una diligencia, pero te estoy escuchando. Y ahí vamos a la tag. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Te escucho. Ya. Entonces había una canción que decía, hay medio mundo esperando con una flor en la mano y la otra mitad del mundo por esa flor esperando. Ese es el problema de la humanidad. No nos encontramos. Unos tienen lo que los otros necesitan y estos tienen lo que los otros necesitan. O sea, si pudiésemos acercarnos más entre todos, pudiésemos dejar de vivir en guerras, pudiésemos compartir el conocimiento, de pronto el conocimiento que no sea una cosa que se le niega al otro y que se le vende si es que nos da todo lo que queremos y se gradúa y se hacen las cosas malas para que duren menos y haya más dinero o se haga comida chatarra para que la gente se enferme y se venda más cosas, ¿sí? Entonces yo pienso que de alguna forma tenemos que romper ese esquema y ese esquema lo tenemos que romper nosotros como sociedad. Ya como sociedad hay que romper con el egoísmo y tratar de compartir, compartir. Y mire, hablando de compartir, pues vamos a hablar de esta planta. Y de todo, no todo, y de lo que el nopal puede hacer por nosotros para tener una mejor calidad de vida. Ya les dije que casi sin agua se da. Es muy poca el agua que necesitan porque esta planta es muy fuerte y está diseñada para el harinal, para el desierto, para las zonas áridas, para las zonas donde no hay una buena capa vegetal. Les gusta ese paisaje solitario de estar junto a las piedras. Sin embargo, en el escudo de México, ahí está, junto al águila, ¿sí? Entonces, tenemos esta plantita y vamos a hablar un poco de ella. Es totalmente comestible desde sus raíces y es con propiedades medicinales desde sus raíces. Y sus hojas, que como vemos en la imagen, las hojas son bases de otras hojas y es una planta que casi se basa en hojas. Una hoja después, en la parte superior, generalmente, da lugar a unas nuevas hojas y así va creciendo. Esa es la forma como ella se crece, se acrecienta y bueno. Y después, así como muestra aquí mi imagen, de las hojitas comienzan a salir estas frutas como deditos. Y esas frutas, bueno, esas sí las conocemos todos, porque aquí sí tenemos la costumbre de comerlas, son las famosas tunas, ¿no? Las famosas tunas, espinositas, dulces. Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Dulces, llenas de cantidad de minerales. Y ya le vamos a explicar detalles. Hay colores también, hay moradas, hay verdes, hay amarillas. Hay muchos colores, hay muchas variedades de estas frutas y de esta planta, ¿sí? Entonces, bien, el nopal, también conocido como tuna, también conocido como penca de tuna. Y en diferentes países tienen una forma diferente de nombrarse. Bueno, como casi todo en este tiempo, se ha ido esparciendo por el mundo y en diferentes países, en diferentes latitudes, lo cultivan. A las cabras les encanta. Por ejemplo, las cabras son muy selectivas en lo que comen, pero esta planta les encanta. Y especialmente, en su instinto, buscan las hojas verdes. Y justamente, estas hojitas verdes que se ven en la parte superior, por ejemplo, son las especiales para cocinarlas o para pararlas en ensalada, saltearlas, darles una pequeña cocción y se pueden comer. Cada vez que, por ejemplo, yo estoy en Lima, ya una ciudad que está asentada sobre un desierto. Tenemos muy pocos cerros, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, que es un cerro lleno de casas, imposible, que no hay casi sembríos. Sin embargo, hacia el sur tenemos el morro solar. Y en este morro solar hay tunas, así, en la montaña. Y algunas veces que he subido, he cortado de esas hojitas. Hojitas de tuna tiernas, más o menos de este tamaño. O sea, más o menos esa es la medida en que son deliciosas. Uno las corta, las almacena y después les quita con un cuchillo las espinas. Las corta entajaditas y ya están listas para saltear suavemente a poco fuego. Y ya tiene una cocción con penca de tuna. Imagínate, en todos los desiertos que tenemos habría muchísima comida. En el Perú, por ejemplo, es muy, muy poca la gente que consume la penca de la tuna. Y hay lugares, como les digo, sumamente fértiles para la tuna. Porque tenemos muchos paisajes áridos, incluso en la zona de la cordillera. Pero no se ha olvidado. Se ha olvidado este sistema de alimentación nativa. Se ha olvidado. Pero pues, les recordamos. En México hay mucho uso del nopal. Y en YouTube hay miles de recetas sobre cómo utilizar el nopal. Entonces, ya lo saben. Nuestros amigos que viven cerca de alguna nopalera. Cerca a esta plantita de la tuna. O que tienen. La pueden consumir. Y aún consumida. Entre los nutrientes que tiene. Vamos a ver. Tiene muchísima fibra. De las dos. Se distinguen las fibras en la que es soluble y la que es insoluble. La fibra insoluble se llama así porque no se disuelve. Y es una fibra más sólida. Es un prebiótico que sirve para alimentar incluso las bacterias de nuestro estómago y el colon. Los prebióticos son los que nutren los probióticos. Y los probióticos son bacterias benignas. Entonces, estas bacterias se alimentan de fibra. Y la fibra también sirve para la atracción intestinal. Pero alimenta a las bacterias. Y estas bacterias benignas son responsables de cantidad de cosas. Ayer estuvimos, anteayer, estuvimos hablando de la serotonina. Y su relación estrecha con la buena salud del bioma o de la microbiota. Tenemos que tener un buen intestino, un buen estómago, porque este es el segundo cerebro. Tiene una buena cantidad de neuronas y produce, hasta ahora en lo que se va conociendo, dos importantes neurotransmisores. Como son la serotonina y también la dopamina. Ambos se producen en buena cantidad. Y nuestro cuerpo, el 95% de serotonina, lo produce a nivel de las paredes del estómago, el intestino, grueso y delgado. ¿Y qué hace la serotonina? Pues muy fácil. Nos ayuda a sentirnos bien. La sensación de felicidad, de gusto, de estar bien. Todo esto nos la da la serotonina. ¿Ya? Entonces, mire qué importante. Pero, ¿cómo vamos a hacer para que nuestra digestión esté bien y nuestro nivel de bacterias esté bien? Hay que darle fibra a nuestro cuerpo. Fibra y justamente el acero, la tuna o nopal, tiene las dos fibras. Fibra de arrastre, la fibra que está en sus frutos, incluso en las hojas, que les expliqué cómo se podía consumir. Dice, ya. Entonces, se podía consumir. Las aderezas quedan buenísimas. Cuando ya la hoja está madura, como ésta, puede hacer dos cosas. Puede animarse, porque de eso se trata también. Vamos, progresivamente, en un tiempo más, vamos a tener nuestros programas y enseñarles agricultura orgánica y agricultura urbana. Vamos a enseñar. Es una parte, es una base de este programa que tenemos, que todavía recién estamos forjándolo. Pero, obviamente, ¿cómo puede tener su nopalero usted? Así como está esa plantita en ese macetero, agarra una hoja como ésta y simplemente la siembra. Esta hoja sirve de semilla para poder tener nuestra propia planta. Lo entierra hasta aquí, ya. La entierra y le sigue echando agua. Entonces, desde acá de la base, van a comenzar a salir las raíces y va a comenzar a afianzarse y va a tener muy pronto su planta de nopal propia. En su casa, puede tener varias. Es formidable porque la planta produce clorofila también. Todo este color verde que se observa es clorofila. Es decir, capta la luz del sol y la fija en su piel. ¿Ya? Tiene buena cantidad de clorofila. Entonces, se pueden consumir las hojitas, no todas, va dejando algunas para que la planta vaya creciendo y otras las corta. Ya sabe que en las plantas, en la poda, multiplica la producción. Cuando tú, tu plantita, tú le podas, le vas sacando hojitas, no se disminuye, no se empequeñece. Al contrario, se multiplica la facilidad de producción de la planta. Entonces, tienes tu planta productiva que te está dando hojitas y va creciendo. Y en una de esas te da flores también, que son la base para que con la fecundación comiencen a crecer tus tunas. Y bueno, qué delicia poder tener tunas en la propia casa. Solo tiene que tener la planta, ¿no? Sus maceteros. Ya, eso es algo formidable que puede hacer con esta hoja de tuna. Pero también con esta hoja de tuna puede comenzar a sacar un medicamento formidable que es el musílago del nopal. Lo que voy a hacer hoy, enseñarles a producir el musílago del nopal. ¿Y qué hace el musílago del nopal? Vamos aquí. ¿Y qué ingredientes necesita? Solo necesita dos ingredientes para sacar musílago del nopal. Este es uno de los ingredientes. Agua. Y el otro ingrediente, nopal. ¿Ya? Son los dos únicos ingredientes que necesitan. Vamos a convertir esta agua, vamos a transferir el musílago de la hoja. Como es poca agua, más o menos es medio litro, un poquito más de medio litro. Entonces voy a usar, mira, más o menos esta cantidad. Esta cantidad. Ya, ya les muestro, ¿ya? Aquí lo voy a poner para poder cortarlo. Ya está. Ya, mira, voy a usar esta cantidad de nopal. Ya la he cortado. Les explicábamos el otro día que hicimos, el sábado pasado, les enseñamos a utilizar la sábila. Por si acaso, nuestros programas quedan grabados y pueden buscarnos en YouTube como Cocina Medicinal. Ya todos nuestros programas quedan grabados. Entonces, después los publico en YouTube. Entonces, de este trozo de nopal, la sábila me va a durar para varias veces, ¿ya? No se muere. Hay que guardarlo. Eso sí, hay que guardarla e irla usando diariamente hasta que se te acabe, ¿ya? ¿Y cómo voy a hacer con esta? A diferencia de la sábila, que había que quitarle el yodo, que había que dejar remojando la planta para que esta sustancia rojiza, amarillenta, se salga de la sábila. Ahora, en el caso del nopal, no es necesario, porque no tiene esa sustancia. Simplemente la corto en tajaditas para que sea más aprovechado. Ya. Bien. La voy a cortar en tajadas y les voy a ir mostrando. Hola, ¿cómo estás, Marisa? Ya, mira. Voy a cortar, bueno, este es un trocito, pero ya, le voy a cortar en láminas, así como esta. Ya. En láminas como esta. No necesito pelarla. No necesito pelarla. Solo cortándola en láminas. Mira. Ahí. La voy cortando en láminas, como esta. Y lo voy echando en la jarra con agua. Mira, vamos a hacer una cosa más práctica y les vamos a mostrar ya cómo hago. Entonces, para eso, voy a hacer algo aquí. Les voy a mostrar. Y vamos a dirigir. Acá tengo, acá tengo mi... Y... Organizando mi jarra. Y... Ahí está. Ya. El musílago es un gel. Entonces, estamos enseñándoles a aprovechar ese gel que hay en la hoja. Pero, para poder usarlo, entonces, necesitamos transferirlo al agua. Porque, a diferencia de la sábila, que la sábila tiene todo el gel, puro gel, este no. Esto lo viene combinado con una fibra, más bien un poquito dura. Entonces, miren. Ahí. Y lo vamos a dejar ahí. Y para que sea un poco más concentrado. Y ojalá que... Porque esto, si lo dejo ahí, lo tendría que dejar por lo menos unas dos o tres horas. Y todo se va a volver una gelatina. Esta agua. Pero le voy a poner un poquito más. Para que al haber más abundancia de musílago, se haga más rápido. Ya. Vamos a hacer un poquito más. Listo. Ya. Le voy a vertir un poco más de musílago. Aquí está. Mira. Ahí está la lámina que estoy sacando. Entonces, la corta cien tajaditas. Cuanto más delgada la corte, seguro que va a haber más rendimiento. Ya. Porque va a exponer más las fibras al agua. Y de eso se trata. Bueno, yo he jugado mucho con esto. Incluso después las he tratado de cocinar. Las he tratado de comer. Pero la verdad no he tenido mucho éxito. Ya. Preparando la sí gruesa. En cambio, cuando está tierna la planta, sí es muy fácil y son deliciosos. Los nopales con hoja tierna. Ahí se come todo. En este caso, estamos aprovechando, en primer lugar, el agua. Listo. Bien. Ahora sí. Ahí hay una buena cantidad de nopales. Mira. Y que se pongan a transferir. Entonces, estamos haciendo un agua micelal de nopal. Ahí están. Está avanzando. Bueno, mientras tanto, quería hacer esto para de una vez, de una vez que comience, ¿no? A ver si alcanzamos en algún momento del programa, ya tenerles el gel y para que lo vean funcionando. Y si no, lo tienen que hacer en la casa igual. Ya para poder aprovecharlo. Ya comenzamos con esto. Entonces, dejémoslo que funcione y que... ¿Qué va a pasar? Como les dije, es fibra soluble. ¿Soluble en qué? En agua. Fibra soluble en agua. Y como que hay una buena cantidad, entonces la fibra está comenzando a disolverse y a transferirse hacia el agua. Y al transferirse, obviamente, toda el agua se va a volver como una gelatina. Y entonces, ahí está el detalle. ¿Qué beneficios tiene esta gelatina para nuestra salud? ¿Cómo la podemos aprovechar? Bien. Sí, ya les voy a explicar para qué sirve. ¿Qué dice acá? ¿Qué cura o previene el nopal? No. Sirve para curar. Lo primero, es un protector gástrico. Protege todo lo que es el estómago. Porque es alcalinizante. Entonces, en lo que es acidez, gastritis, por ejemplo, reflujos, todos esos temas que tienen que ver con irritaciones en el estómago, ahí va el nopal en primer lugar, a neutralizar y ayudar a curar las irritaciones o las heridas gástricas. Para comenzar. Dice acá, bueno para la diabetes. Sí, 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 ya vamos para allá. Claro que sí, se me vas adelantando, está bien. Entonces, comenzamos con el tema de le sirve para la gastritis. Personas que tienen gastritis, úlceras, que sienten acidez, que sienten fermentación en el estómago, porque comen, mezclan muchas cosas raras, una con otra, le meten gaseosa con sopa, con sándwich, con salsa, picante. Bueno, ya ustedes saben algunos. Entonces, ahí se va a irritar. El estómago es muy sensible, hay gente que le gusta comer muy picante, hay gente que le gusta meterle mucha pimienta, le meten un montón de condimentos fuertes a la comida. Obviamente, estos condimentos son irritantes para el estómago. Y muchas personas tienen su estómago un poco lacerado. Y hay un parásito, que es el Helicobacter pylorum, que les gusta atacar al estómago cuando se encuentran en esas condiciones. Entonces, todo lo que es gastritis, úlceras, y la gastritis o las úlceras son, pues, el camino a que se comience a producir ese fenómeno que le llaman cáncer. ¿Ya? Cuando se irrita, la herida se vuelve crónica, se comienza a volver a degenerar. Entonces, obviamente, se va deteriorando esa piel interna, ese endotelio interno que tiene el estómago. Y entonces, vienen los problemas. De pronto le comienza a arder, de pronto se le comienza a hinchar el estómago de un momento a otro. Todo eso, ahí tiene el agua, el nopal. Entonces, aquí está el nopal. Ya va cambiando, ya va cambiando. Entonces, ahí va haciéndose nuestra medicina. De una forma sencilla. ¿Ya? Uno. Segundo punto. Como estamos hablando de fibra soluble, esta fibra, la fibra soluble, regula la absorción de azúcar. Ya, ahí vamos al punto. Regula la absorción de azúcar y también disminuye en la sangre la cantidad de azúcar. Y por eso es que es extraordinario para todas las personas que tienen problemas de glucosa. O sea, diabetes o hipoglicemia. Ambos casos. Acá nos dice, en Venezuela se le llama tuna España. Sí, pero en España no había tuna. Las tunas son americanas. Mira, tuna España. Mira, sirve para... ¿Cómo va? Claro, claro. Es extraordinario. Tiene un nombre, bueno, le han puesto tuna España. Hay cosas así que uno le pone un nombre, pero en realidad no corresponde. La tuna es americana. Especialmente los mexicanos tuvieron muchísimo cultivo de tuna. Sí, y también aquí en Sudamérica se cultivó la tuna y se utilizó ampliamente en la alimentación y también para medicamentos, como una medicina, para aliviar los problemas de salud. Entonces, ¿cómo, qué hace? Limpia. Limpia el estómago. Limpia las arterias. Y si limpia las arterias, entonces, ¿qué produce? Previene el tema del colesterol. Porque el colesterol, justamente, tiene un efecto muy nocivo cuando forma las capas de ateroma. La aterosclerosis, que son lesiones que se van dando a nivel arterial y entonces hay una cantidad de sarro, que es colesterol, que se va pegando en las arterias, reduciendo la luz arterial. Y esto, obviamente, aumenta la presión sanguínea, porque estos conductos de sangre, al estrecharse, obviamente, el flujo de sangre se detiene en un porcentaje y se aumenta la presión, poniendo, pues, en peligro el cuerpo. Pero, entonces, ahí está la tuna, que le va a comenzar a barrer sus arterias y a limpiar los excesos, porque el musílago es una especie de lubricante. Es un lubricante. Cuando usted lo vea, va a ver cómo se... A ver, vamos a comenzar a mirarlo, aunque esto ya es de desesperación. A ver... Mira... Sí, ya comenzó, ¿eh? Ya comenzó... Miren, miren... ¿Sí? Ya no es el agua común, que cae con gotas, sino que ya comienza a deslizarse. ¿Por qué? Porque ya tiene estos elementos musilaginosos, es decir, como gelatina, un gel. Como la sábila, así. Pero, de la tuna. Dice por acá. Me arde el estómago. Y quemazón y dolor. Bueno, ahí tiene la solución. Le presento a su médico o tuna... A su médica. Aquí está, la tuna, para que comience a tomar musílago de tuna, agua micelar de tuna, y comience a refrescar su estómago. Pero, yo les digo, mira... Si quiere tener su estómago bien, y por eso es este programa, tiene que desaprender todas las costumbres chatarrescas que nos han enseñado. Nos han enseñado a vivir mal. En este mundo, que como les expliqué en un principio, es tan fácil vivir bien porque casi todo es bueno. Se hace lo difícil que es vivir mal. Transformar los alimentos en chatarra, y después comerse todo eso chatarrizado. Entonces, se comienzan a destruir su estómago. Porque su estómago está diseñado para comer alimentos como los da la naturaleza. No, para digerir cartón, plástico, esas frituras, toda esa cantidad de grasa saturada. No, para eso no está diseñado. Entonces, cuando se come de esos cuantos irritantes, esas salsas triple potentes que le meten, que la gente... Queda ahí, pero dice, ¡qué rico! Pero ese sabor, que aparentemente es rico porque tiene quemadas las papilas gustativas, le está cocinando por dentro su estómago. ¿Sí? Porque son sustancias demasiado irritantes. Dice, digerir cartón, plástico. Me dio risa, pero muy cierto. Claro, es verdad, nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado, ¿sí? Por eso está metiéndole cualquier cosa al cuerpo. Hay algún dicho que dice que el ser humano cava su tumba con las muelas, por eso mismo. Pero entonces, vamos, estamos regresando al principio, que tu alimento sea tu medicina, ¿sí? Tratando de resaltar este producto tan fabuloso, que mira, por ejemplo, este nopal, que es bastante grande, me ha costado 5 soles. Un equivalente a 1.3, a 1.3 dólares. A ver, sí, a 1.3 dólares, o 1.2, o 1.3, ¿sí? Pongamos de 1.3 dólares. Me parece a mí muy económico. ¿Por qué? Porque inmediatamente comienza a funcionar la lima. Mire, vamos a sacar un montón de, un montón de sustancias de aquí. Bueno, ya, ya hablamos de la forma como neutraliza los problemas de acidez gástrica, ¿sí? El nopal es barato, claro. Y si vive en el campo, ahora lo voy a dar a la gente a consumir. Comida rápida, muy mal. No, y este es más rápido, mira. Comida rápida, esta es comida rápida. Mira, ¿cuánto nos hemos demorado para preparar? ¿Quiere comida rápida? Mira, acá está, comida rápida. Esta es la verdadera comida rápida. Ni McDonald's le entrega tan rápido, ¿sí? Solo tiene que abrirla y comérsela. No necesita cocinarla, no necesita echarle nada, no necesita ponerle nada. No necesita quitarle nada, sino solamente cortarle y de una vez viene con la copa. Esta viene con la copa. Esta sí es para decir salud. Solamente tiene que quitarle aquí la cascarita de encima y con su cuchara se la come. Esta, la pitahaya, por ejemplo. Esta es comida rápida. Eso, lo otro no es rápido. Una granadilla, una mandarina, ¿qué más rápido que una mandarina? Me lo perdí. ¿Cómo preparo lo que hay en la... Ah, ya, ya. Mira, lo único que he hecho es lo siguiente. He lavado un trozo de penca, ¿ya? No sabe cuánto, pero como tengo lo que quedó, entonces usted complete con su imaginación el trozo que falta. Ya, ahí está. Entonces, obviamente esto era... Falta esta curvita. Y ese trozo lo he quitado, lo he partido en trocitos y lo he puesto a remojar en esta cantidad de agua, que es poco más de medio litro. Y entonces, ahí tengo los nopales transfiriéndome. Miren, miren, ahí les doy una manito para ir sacando mi agua gelical. Miren, 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 fíjense que ya está impregnada de musílabos. Mira. El agua no se hace así. Bien, entonces ya está. Estamos en muy buen camino en la preparación. En mi pueblo se da mucho. La toman porque es muy... Ah, muy... Ya. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive nuestro amigo? Ah, Yeli, Yeli. ¿Dónde es? Sí, es muy buena. Es buenísima para la salud. Entonces, estamos enseñando acá cómo prepararlo. Mañana va a volar de todos los mercados porque en los mercados se encuentra. En algunos mercados... Bueno, lo he visto en varios mercados y en los lugares que todavía... Porque hay países que casi no se ve. ¿Sí? Hay países que casi no se ve porque no hay mercados de plantas medicinales. Felizmente, por ejemplo, que yo sepa, aquí lo hay. En todo el Perú también lo hay. En Bolivia he visto mercados de plantas medicinales. He visto en Colombia mercados de plantas medicinales en Paloquemao, en Bogotá. Y he visto en los pueblos también he visto en Colombia. Y es muy probable que en algunos países no se vea que ya hayan bloqueado el mercado hacia los alimentos funcionales. Porque se llaman así, alimentos funcionales. Porque son alimentos, pero son medicina a la vez. Mañana voy a preparar para mi diabetes. Excelente. Esa es la actitud. Se toma el agüita. Claro, en México, comen las comidas. Claro, en México los comen las hojitas, pero el agua micelar es diferente. Son dos productos diferentes. Las hojas de la tuna son extraordinarias, pero el agua micelar es distinta. Está el agua de la tuna con los musílagos de la tuna tiene otra función, totalmente diferente. Tal es así que una cosa es la fruta, otra es las pencas, porque estás comiendo clorofila, comiéndote toda la fibra. Acá solo te vas a comer la fibra soluble. Porque la parte insoluble es la que es más dura. Y esa, pues prácticamente ya en la planta madura, no se come. Bueno, vayan viendo. Yo he tratado incluso de aderezarla, pero la verdad que no he podido bien. Ya. No digo que no se pueda, pero seguro tal vez se puede. El detalle es como, ¿no? También se puede lavar la cara. Ah, ya, ya. Ya, vamos para allá. Ya, vamos para allá. Pero está bien que se me adelante. Bien. Porque estamos hablando de hidratación. Uno es el punto del musílago como fibra soluble. Bien. Pero hay otros detalles, ¿sí? Bueno, el detalle también está en los minerales. Esta fruta, mire, les quiero contar algo. La forma de captar los líquidos es a través de minerales. El equilibrio de los minerales es el que nos permite mantener un nivel de hidratación. El agua, obviamente, es un producto mineral que, si bien es cierto, actualmente se habla del H2O, en realidad esa es una referencia abstracta. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se consigue H2O, excepto que sea un agua, por ejemplo, destilada. Entonces, obviamente, el vapor, si rompe las moléculas del agua y con un alambique al condensarla, entonces sí se puede decir que es un agua H2O, lo cual sería un agua que no sirve. ¿Qué es lo que tiene los minerales? El agua normalmente debería tener unos 90 minerales, aproximadamente. Hay aguas que son más, con más minerales, por ejemplo, aguas de pozos subterráneos, ¿sí? En los pozos subterráneos, en la forma como era la geología, antiguamente pasaba por todas esas capas arcillosas el agua y se iba hacia la profundidad, filtrándolo a nivel de todas las capas freáticas, se filtraba y allá adentro había una olgada de minerales que al sacarla con un pozo se sentía un sabor especial que las personas que han vivido en lugares de desierto especialmente, por ejemplo, yo soy de Ica, y entonces allá el agua se siente un sabor diferente porque es un agua de pozos subterráneos, ¿ya? Hay mucha cantidad de agua a nivel interno. Bueno, pero esa agua era, pues, súper mineral, pero la contaminación en este tiempo incluso llega, llega hasta... Botan las baterías que tienen cárcel mío y que tienen otros componentes dañinos. Dice acá, podemos, podemos tomar, dice, podemos licuar frutas. No teme adelante, sí se puede, y justamente voy para allá, voy para allá. Entonces, el musílago tiene también equilibrio de minerales, es decir, le va a aportar una buena cantidad de potasio, aporta fósforo, aporta, ¿sí? Y el magnesio y el potasio te ayudan a limpiar los riñones. Y el magnesio y el potasio te ayudan también a fortalecer los músculos para que no hayan estos problemas que se llaman calambres, ¿sí? Entonces, es un hidratante espléndido. Hay personas, los atletas se hidratan con un agua química, con sabor artificial y color artificial, todo. ¿Por qué? Porque le ponen los minerales químicos, pero procesados por una planta son más pequeños y son verdaderamente asimilables, totalmente. Entonces, cuando tú te consumes los minerales, por ejemplo, aquí o en un agua de coco, obviamente esos minerales van directo a las células, porque ya están procesados, microprocesados por la planta y entonces tienes para poder ayudar a la planta. ¿Cómo será de cantidad de minerales que tiene? Que fíjate esta estructura, pero está expuesta al calor del desierto y sin embargo no se deshidrata, no se seca. ¿Por qué? Por su composición de electrolitos, de minerales que ayudan a darle un equilibrio y una protección de tal forma que aún en medio del calor y de las circunstancias que normalmente cualquier otra cosa se deshidrata, esta plantita puede seguir viviendo. ¿Por qué? Por minerales. ¿Ya? Entonces, quieren hidratarse, quieren rehidratarse, de pronto tienen la piel seca, lo que decía nuestro amigo que nos estaba diciendo que la piel, claro, pero tiene las dos formas. Al consumir el musílago del nopal, comienza a ingresar los minerales por vía interna y obviamente van mineralizando el cuerpo, recuperando el equilibrio de electrolitos y entonces después ya tu cuerpo está bien hidratado, ¿sí? Está bien hidratado, pero desde dentro. Obviamente, el órgano que más se afecta con la deshidratación es la piel, porque la piel es como una esponja. Si tú no te hidratas bien, tu cuerpo no se hace problemas, absorbe el líquido de la esponja, que es la piel y entonces por eso es el primer síntoma de los labios secos. Cuando tú sientes que tus labios están secos es porque hay deshidratación crónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hidratarse, pero con hidratos elevados en minerales. Alguna vez hemos hablado de la importancia del agua con limón, de tomarse unas plantitas, un agua de hierbas, una infusión de hierbas. ¡Excelente! Pero ya les damos más, un ingrediente más para la hidratación, hacer sus musílagos de nopal y entonces ya tienen una hidratación que la pueden tomar como agua de tiempo. No tienen, durante el día pueden estar tomándolo cada vez que tengan sed y esta agua le va a hidratar más. ¿Por qué? Porque tiene minerales. ¿Qué pasa cuando una persona está de pronto un poquito convaleciente? El médico le dice, minerales. ¿Por qué? Porque si no, se va. Y eso, y el suero ha salvado cantidad de gente, ¿por qué? Por los minerales. ¿El suero qué es? Minerales. Por ejemplo, ahora se habla también bastante del agua de mar. ¿Por qué? Por los minerales. ¿Sí? Los minerales son la base. Minerales tiene funciones esenciales. Funciones vitales. El hierro transporte al oxígeno, imagínate. El magnesio sirve para la relajación de los músculos, de las arterias. El fósforo con el sodio, el fósforo con el calcio, el fósforo con el calcio, ayuda a la contracción desde el corazón, músculos, para caminar todo. Entonces, todas las acciones humanas están, y todas las funciones celulares y también orgánicas y musculares, están relacionadas con la interacción con los minerales. Entonces, aquí ya tenemos, y si es deportista, como son muchos de nuestros amigos que están haciendo ejercicio con nosotros, porque estamos haciendo ejercicio todos los días a las 6 de la mañana, entonces, si hace ejercicios, bueno, ahí tiene una buena solución para rehidratarse, para captar, llenar de minerales de hidratación su cuerpo. Bien, entonces, vamos con otro punto, que es la buena hidratación que se consigue, y, mire, sigue avanzando. Yo creo que estoy haciendo el estudio a ver cuánto se demora en soltar sus musílacos. Mire, 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 ya está. Ya está en un gran porcentaje. Ya, no tenemos ni una hora de haberlo hecho, pero como le he echado buena cantidad, mira. Ahí están los musílagos del nopal, impregnándose en el agua. Ya. Bien. Lo que nos dijo el amigo, ya, usted tiene su agua de nopal, la hace para todo el día, la jarra llena, pues, toda la jarra llena también lo puede hacer. Ya. Yo, por ahí, ya tengo lista mi agua dentro de un rato, voy a hacerlo también con la jarra. Cuando, por ejemplo, hoy lo puedo dejar por la noche, lo dejo en remojo. Para mañana, al temprano, ya está toda la jarra convertida en musílago de nopal. Entonces, cuando tengo sed, simplemente me sirvo un vasito y comienzo a tomarlo. Y, claro, se va a sentir el gel y va a descender y le va a comenzar a limpiar. ¿Qué más le puede producir? Ninguno. No tiene ninguna contraindicación. Es un alimento. No tiene ninguna contraindicación. Entonces, lo puede consumir, pero también, quiere hacer un jugo de frutas, utilice su agua de tuna y ahí hace sus frutas, le queda más poderoso, pues. ¿Ya? Entonces, es otra forma. Que se quiere echar en la piel, por supuesto, como tiene minerales rehidratantes, al aplicarlo en la piel, también le sirve como mascarilla. Y, como tiene buena cantidad de minerales, también le sirve para los huesos. Porque los huesos, obviamente, tienen todo un proceso donde utilizan bastantes minerales para fortalecerlos. ¿Sí? Páncreas. Regula el azúcar. Regula la cantidad de azúcar en la sangre, efectivamente. Y, entonces, cuando tú los vas consumiendo, poco a poco van ingresando. La ventaja de la medicina natural es que no te deja secuelas. No te produce efectos secundarios. Pero, hay que ser constante. Para esto no es, este... Aparte, no les estamos diciendo... ...crónico, comience con esto. No. Esto es para las personas que no se quieren enfermar y también para las personas que están enfermitas. Pero, tienen que tener, pues, en algunos casos, ya lo saben, la asistencia de su médico. O sea, cuando ya la persona, especialmente, tiene algún proceso crónico. Pero, en todo caso, cuando no es así, ahí tiene... Las plantas medicinales son incluso más efectivas, pero tiene que ser constante. Tiene que ser constante. ¿Sí? Claro que va a sentir efectos. Pero, cada vez, se va a sentir el efecto acumulado. Ese es el más importante de los efectos en todo. El efecto acumulado. Y, para eso, tiene que consumirlo una buena temporada. Y va a encontrar que... Y va a encontrar, pues, lo magnífico que es esta fruta. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a algunas preguntas. Algunas preguntas, tal vez, hayan... ¿Sí? Y, de pronto, por ahí está Cristina. A ver, vamos a ver si está Cristina. Porque ella también quiere compartir con nosotros algunos temas. De lo que estamos hablando. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si Cristina está por ahí. Nos avisa, por favor. ¿Ya? Bueno, a ver si hay preguntas. También. ¿Cómo se toma? ¿Qué cantidad? Muy buena. Buena pregunta. ¿Cómo es para... Para tomar la sed, para aplacar la sed? Un vaso, cada vez que... Que tenga sed durante el día, lo va tomando como agua de tiempo. No hay problema. Yo la... Yo la... Cuando hago jugos, la utilizo para los jugos, pero también se puede tomar así directamente. Esta... Ya casi está. A ver. Sí, ya casi está. Pero, obviamente, si la dejo un par de horas, me va a quedar más poderosa. Porque va a tener más cantidad de musílabos, ¿ya? Ahí está. Ya está. Se puede decir que tengo el agua micelar, pero entonces, espérenme menos de un minuto. Ya, ya. Les voy a... Van a verlo. Ahorita voy a servirme con una taza, ¿ya? Un santo. Un santo. Ya, como quien dice, a veces falta algo. Ya este era. Listo. Entonces, miren cómo baja el musílabo. Mira. ¿Sí ven? ¿Sí ven el hilo que se va formando? Ese hilo es puros musílagos de nopal. Mira. Mira cómo se hace un hilo. ¿Sí ven? No sé si alcanzan a verlo. Pero se forma un hilo que no se rompe. Esos son los musílagos. Ya. Por ejemplo, ahí. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo a qué tal está. Su sabor, el sabor del nopal, es neutro. No tiene un sabor, como quien dice, fuerte. Claro. Sí se siente. Y justo, ¿sabes qué se siente? Le recuerda a uno el agua de pozos. El agua de los pozos tiene un saborcito así como este. La verdad que está bien rica. Es refrescante. El agua del nopal es refrescante. Y es musilaginosa. Cuando tú estás tomando algunas personas, tienen de paladar muy refinado. Tal vez dicen, uy, no me gusta porque tiene gel. No, sí es gel. Tiene un gel, pero para nada desagradable. ¿Ya? Entonces, ya saben cómo se saca. ¿Qué cantidad? Tomes un vaso. No va a ser tan fácil como tomar agua. No. Es este... Como es más concentrado en minerales, se va a demorar un poquito más. Se va a concentrar, demorar un poquito más. Pero, la misma cantidad de líquido le va a hidratar por más tiempo. Usted se va a dar cuenta que cuando consume la hidratación con agua de nopal, se demora mucho más tiempo en volver a darle sed. ¿Por qué? Porque es más poderosa la hidratación que será con esta planta. La verdad es que está riquísima. A ver, si tiene más preguntas, a buena hora. Aquí. Pero no se puede tomar por mucho tiempo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No es una planta ácida, ni es una planta que tenga... Puede tomarla. Mira, yo la verdad, ninguna de las plantas que tomo, ninguna de las comidas la tomo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo sí tiende a saturarse. Es decir, esta planta tiene determinados minerales, determinados aminoácidos. Tiene 17 aminoácidos. De los 21 que uno absorbe, el nopal tiene 17. Es una planta extraordinaria porque tiene hasta aminoácidos que sirven para poder formar proteína. Pero, de todas maneras, el cuerpo, cuando uno le da lo mismo, lo mismo, lo mismo... Dense ustedes cuenta que ya no le provoca. Hay una situación que es como un hastío. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya tiene buenas reservas. Recuerden que el sistema del cuerpo no es consumir y gastar. No, es consumir, metabolizar y eso que se ha metabolizado se sintetiza en microesencias que están almacenadas en el hígado. Entonces, el hígado va soltando hacia la sangre esas microesencias, cerca de 10.000 diferentes tipos de esencias y las va dosificando cautelosamente y ahí va el equilibrio de los nutrientes para las células. Es decir, nosotros comemos y el metabolismo se encarga a producir el alimento celular. Lo que nosotros comemos, obviamente, es una ilusión que nos satisface el paladar, que nos sentimos llenos, ¿sí? Pero si nosotros nos sentimos llenos de cosas vacías y satisfacemos nuestro paladar con sabores artificiales, obviamente, eso del metabolismo se acabó porque no van a haber los nutrientes para sintetizar y producir esos cerca de 10.000 nutrientes diferentes que sintetiza el hígado con los cuales alimenta todas nuestras células. Ya, entonces, ahí le queda, ¿sí? Entonces, varíen. No se queden en solo, por ejemplo, estamos hablando del nopal. Ah, ya, adelante, solo voy a tomar nopal. No, 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 no. Ya la próxima, la semana pasada les hablamos de la sábila, ¿sí? La próxima vamos a hablarles del tokosh. Este jueves les vamos a hablar de las ventajas del tokosh, de la papa fermentada. O sea, les estamos no cerrando la palabra porque hay personas que dicen, voy a cambiar mi alimentación. Ya me dijeron que este es dañino, que este es dañino, que este es dañino, que este es dañino. ¿Quién le manda a comer todo dañino? ¿Sí? Y entonces dicen, entonces, ¿qué como? Las personas en esta situación, cuando se dan cuenta que ese arroz es tóxico, que la sal que consumen es dañina, que la grasa que consumen es dañina, que el pollo le meten hormonas. Y entonces dicen, uy, no, esto es una pesadilla porque ya no sé qué comer. Pero no, no estamos, yo personalmente no estoy acá para cerrar las puertas. Al contrario, para que usted sepa y pueda abrir más puertas y poder tener acceso a más productos que antes nunca los consumía. Ya, vamos a evitar a Cristina que ya volvió. Vamos a ver, a Cristina que ya volvió. Ahí está, listo. Alimentos que nunca los consumía y entonces va a consumir. Estamos abriendo las puertas a la nueva vida que es, no es nueva porque está hecha de la natural biología. Hola, Yasmín. Hola, necesitaría. Estoy aquí otra vez. Me tuve que hacer una diligencia de emergencia, pero ya estoy aquí. Eso está muy bien. Lo importante es que hiciste tu diligencia. Mira, la forma para gastritis, hágalo concentrado así como la he hecho yo, para que le salga bien espesita. Y se toma esta porción más o menos, por lo menos unas cuatro o cinco veces en el día. Puede tomar cinco porcioncitas de estas constantemente. ¿Para qué? Para que neutralice el nivel de acidez y sus ácidos gástricos no le corroan, no le corroan las irritaciones gástricas, ¿ya? Ahí comienza con esa. Se cita. Sí. Se cita, disculpa. Este, por aquí María Irene dice que acaba de llegar. Si le puedes dar un repaso de lo que has preparado. Claro que sí. Acabamos de preparar. No, porque está pregando. Este es el agua micelar o agua de nopal, ¿ya? Es el agua de nopal. Es una preparación que hemos hecho con un trozo de nopal. Aquí les decíamos que utilicen la imaginación. Mire, lo que falta es lo que tiene. Más o menos así. ¿Ya? Este trozo de nopal lo he cortado y lo he partido en tajaditas. Aquí está. ¿Ya? Entonces, las tajadas, previamente lavado la planta, las he puesto a remojar en esta agua. Entonces, ahí se hace la transferencia. Los musílagos del nopal, que son solubles en agua, están soltándose, difundiéndose. Y mi agua, que obviamente tiene otra consistencia, se ha convertido ya en algo así como una pequeña gelatina. Mira. ¿Sí ven? Ya se va formando, ¿no? El musílago. Es rápido. Esa consistencia. Exacto. Exacto. Y le he puesto. Entonces, esto le va a hacer como el efecto de la sábila con sus mucosas internas. Le va a ayudar a refrescar. Le va a refrescar su estómago. La va a hidratar. Le va a ayudar a sus bacterias. Le va a ayudar también a sentir sensación de sanidad. ¿Por qué? Ya le voy a explicar. Miren. Por ejemplo, en esta agua pusimos la fibra soluble. Y toda se puso, el agua se ha puesto más dura, porque el agua se ha puesto como gelatina. Pasa lo mismo en el estómago, pero un poco más efectivamente se hace, se hincha. Es decir, cuando usted consume alimentos con fibra soluble, siente rápidamente sensación de saciedad. Porque en contacto con los líquidos, se vuelve más, o sea, el cuerpo detecta como que usted ya se llenó. Entonces, esa se llama la sensación de saciedad. Es una reacción microbiológica de la fibra y las bacterias. Entonces, cuando las personas no consumen fibra, por eso es que donde venden comida al chatarra, casi nunca le ponen fibra a la comida. ¿Para qué? Para que la gente coma, 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 coma y siga comiendo. Porque la fibra es la que te ayuda a sentir sensación de saciedad. Si tú no consumes fibra vegetal cruda, entonces puedes comer y estar comiendo y seguir comiendo y nada te satisface. Dices, tengo que hacerme ver por el médico porque tengo ansiedad, me da por comer. Y no es que tengas que meterte a un psiquiatra ni a un psicólogo. Lo que tienes es que meterte a una verdurería y comprar verduras, rayarle fibra a tu comida y se acabó. Porque cuando vaya, ya tu cuerpo comienza a detectar fibra, se comienza a activar la sensación de saciedad y listo. Así de simple. Ya, por aquí Sábila Sábila Sabilín dice, por supuesto que se come y es agradable. Sí, yo he leído por ahí que se hace sopa, guisos, ensaladas. Claro, pero especialmente se usan las hojitas tiernas, ¿ya? Las hojitas más o menos hasta de 10 centímetros, 12 centímetros. Cuando están así de grandes, no hagan ensalada con esta porque no le va a quedar tan buena. ¿Ya? Yo las he, estas tajaditas las he cortado bien finitas y hasta las he salteado con cebolla, con todo. Bien, se comen. Pero ya no están tan ricas como se consumen los nopalitos tiernos. Ya, ya le pedí, me va a conseguir nopales tiernos también. Porque quiere pedir un poco caritos, pero, pero bueno, no hay en ningún lado. Pero entonces se puede. María Irene dice, ¿se puede licuar? Claro, la puede licuar. La puede licuar con frutas y puede hacer su jugo de frutas con nopal, por supuesto. Por aquí Reina Roja dice, yo lo licúo con limón, apio, pepino y kion. El nopal es rico, queda rico. Excelente, queda bueno. Sí, sí, sí. También hay personas que lo sacan, perdón, que lo sacan, licúan todo con el agua y después lo cuelan. Es otra forma. También se puede, se puede licuar así. Entonces hay más exposición, ¿sí? Bien, rico. Buena bebida, entonces. Mira, por acá tengo un datito. En México existe 100 especies de nopal. Hasta 100 especies de nopal. Es originaria de México, como lo dijiste al comienzo, ¿no? No, en España se conoce. O sea, en México sí, pero los pueblos suramericanos también han tenido nopal. En Perú ha habido desde la época pre-inca nopal, consumo de nopal. O sea, obviamente en México hay más variedades de nopal. Eso es indudable. Pero acá tenemos también un montón. Tú sabes que acá se consigue la morada. Claro que sí. Sí, verde, consigue amarillo, consigue. Pero en México hay más variedad. Yo he estado mirando, hay muchísima variedad. Sí, pero es que te digo, hasta 100 especies. Dice que hasta 100 especies de nopal, ¿no? Es una captacia. Se conoce como captacia. En España se le conoce como chumbera. En Argentina se le conoce como tuna de castilla. Y en Estados Unidos como pretty pear. ¿Cómo? Pretty pear. Pretty de bonita y pear. Pretty, pretty pear. Así se conoce en Estados Unidos. O sea, para las personas que de repente están por ahí, pueden buscarla así con ese nombre. Pretty pear. En Argentina, tuna de castilla. Y en España, chumbera. También nos dijeron que por ahí, este, en Venezuela, también la llaman, este, ¿cómo dijo? Algo, tuna de España. Tuna de España. Tuna de España. Imagina, y castilla. Ah, sí, 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 sí. Escuché que te dijeron que castilla es un lugar de España, ¿sí? Y los argentinos, tuna de España. ¿Cómo así? En Argentina, pues, en Argentina le dicen tuna de castilla. O tuna de castilla. ¿De qué castilla? Castilla también es un lugar de España. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, este, tiene también, no sé si, si lo comentaste seguro que tiene calcio. Aporta calcio. Sí. Tiene calcio. 124 miligramos por cada 100 gramos. O sea, imagínese cuánto calcio está usted aportando si lo consume. ¿No? Combate el envejecimiento, por si acaso, ¿ah? Combate el envejecimiento prematuro. Por hidratación. Claro. Porque tiene antioxidantes. Y alguna vez hemos hablado de los antioxidantes que son básicos, pues, ¿no? Porque nosotros desde que nacemos empezamos a envejecer. Nos oxidamos. Un paréntesis ahí, un paréntesis ahí, este. Sí, sí. Mira, cuando nosotros somos niños, tenemos más o menos un 95% de líquido con respecto al sólido, que es solo 5%. Con el paso del tiempo va variando esa distribución. Cuando somos adultos, más o menos son 66%. Pero, si nosotros, el proceso de la vejez tal puede reducir hasta el 50%. Es decir, se disminuye porque se disminuyen los electrolitos. Entonces, la capacidad del cuerpo de mantener el equilibrio se disminuye. Entonces, es muy importante para las personas, como tú dices, para evitar el envejecimiento, meterle más musílagos, el nopal, meterle más nopal. Entonces, aumenta su cantidad de minerales. Es como tener un agua insolítica, ¿sí? Entonces, ya no hay ningún problema. Sigue, por favor. Una consulta, dime, ¿y se podría untar en la cara? ¿Tú crees que el musílago se podría untar en la cara, así como se puede untar el de la sábila? Sí. Aunque la sábila es muy concentrada porque no tiene agua. Pero este musílago, que es con agua, también se puede humectar la piel y le estás dando minerales al por mayor. La ventaja del musílago del nopal es que no trae ningún irritante, porque la sábila tiene una sustancia irritante, pero por eso es que uno la pone a remojar un día entero, ¿sí? Claro. En el caso de la nopal, no, inmediatamente lo puedes comer. No tiene problema. Por aquí también tengo otro dato que mejora el sueño porque contiene magnesio y tiene un efecto sedante. Así que ya saben que la necesidad puede protegerse tú. Claro. Y el magnesio evita los calambres, el magnesio... Claro. No solo magnesio, también potasio, hierro, sodio. Tiene bastantes minerales, ¿no? Manganeso. Entonces, este... Gracias a los minerales que tiene, y esa es la prueba, que puede vivir en un desierto y mantenerse llena de agua y no secarse con la radiación solar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque está sumamente protegido por el equilibrio de minerales. Mira, César, por aquí Sábila Sabilín. Me gustaría aportar como ingeniero de alimentos. O sea, de repente quiere entrar y... Mándame la invitación Sábila Sabilín. Que de todas maneras la sábila es también fabulosa. Hicimos una clase sobre sábila. A ver, vamos a ver a Sábila Sabilín. Por supuesto. Vamos a invitar a Sábila Sabilín, que también sabe de... No solo sabe de Sábila, sino que también... De nopal. Nopal. Claro, y además es ingeniero. Pues qué privilegio. Y nos dé tan amablemente así sus ganas de compartir. Buena hora. Ya te he hecho la invitación, Sábila Sabilín. Puedes ahí verla, le das clic e inmediatamente puedes unirte a la transmisión que estamos haciendo para que puedas compartir con nosotros. A ver, voy a ver. ¿Qué tal, hermano? A ver. A ver, un instante. Le he invitado, ¿eh? Bueno, Sábila Sabilín. Buenas noches. Voy a volver a invitarte. Bueno, entonces seguimos hablando hasta que nuestro amigo Sábila Sabilín se anime a entrar. O Sábila Sabilín, mándame tu invitación, si no. Yo no te puedo invitar ahorita, a ver. No dice, no aparece la invitación, te dice. Ya, listo, ya te invité nuevamente, listo, ya está, ahora sí. Hola, Sábila Sabilín. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alberto Torres, por si acaso. Claro, yo me imagino, pero por el nombre creo que te gusta mucho el tema de la Sábila. Sí, mi estimado, hace ocho años decidimos ir contra la corriente mercantilista de los chinos porque noté que ellos trabajan más la parte del marketing de la Sábila. ¿Por qué? Porque ponen cubitos de Sábila en un envase con almíbar y la gente lo consume pues pensando que está saboreando un producto alimenticio, ¿no? Con todas sus cualidades naturales, pero total es un engaño, ¿no? Entonces nosotros decidimos ir contra esa corriente envasando el gel mismo, el gel de la Sábila. Ah, mira, tú compartes tu gel de Sábila, tú tienes tu empresa, sacan el cristal de la Sábila. ¿Y en qué lo conservas? ¿Cuál es tu sistema de conservación? Bueno, hacemos shock térmico, o sea, evitamos destruir el principio, tratamos de no destruir las propiedades originales de la planta. Entonces tratamos de que solamente triturar y no licuar. Trituramos la pulpa y pensando en que si lo licuamos se puede oxigenar y se puede oxidar los componentes. Ese es el detalle del musílago al licuarlo, ¿no? Siempre se rompe un poco la característica musilaginosa, ¿no? Correcto, sí. Y otro detalle importante es que nosotros no exageramos el tratamiento térmico porque entendemos de que estamos envasando un ser vivo, ¿no? Entonces decidimos no exagerar la temperatura de pasteurización. Hacemos shock térmico, o sea, pasamos de caliente a frío de manera inmediata. Ya. Y entonces, ¿tu producto requiere refrigeración o no lo tiene necesidad de refrigeración? No, no requiere, como hacemos shock térmico, se genera una presión de vacío dentro del envase. Ya. Y bueno, yo quería aportar... Y tú ahora sí, refrigera, ¿no? Sí, yo quería aportar por el lado de la combinación que acabo de sacar. Es gel de sábila combinado con gel de nopal o gel de penca de tuna, como le decimos acá en Perú. No sé de qué país hablan ustedes. Desde Lima. Sí, estoy acá en Lima, Perú. Ah, mira. Tenemos amigos de toda Latinoamérica. Entonces tocó un poquito también adaptarnos a la expresión de lo más posible, ¿no? Aunque seguro en algunos lugares no la conocemos, pero adaptarnos porque tenemos amigos por acá de toda Latinoamérica, incluso de España también. Hay amistades que nos están visitando, que participan. Correcto. Bueno, y ahí quería aportar con el hecho de que me quedé impresionado cuando hago una combinación de gel de sábila con penca de tuna. El gel que se obtiene de la combinación es un gel muy potente, muy viscoso. Ya. Y me di con la sorpresa de que la mayoría de los que envasan el nopal, envasan con poco criterio, creo, de otorgarle a los consumidores un producto que tenga todas las características originales de la planta. Entonces, nosotros nos hemos tomado la molestia de sacarle los paquetitos de espinas y solamente le sacamos la cutícula, que le dicen una lámina parecida a un plástico, y dejamos toda la parte de la cobertura de la penca, que está bañada de, que es un banco de clorofila, ¿no? Se entiende que este banco de clorofila está cargado de magnesio. Y ahí es lo interesante, ¿no? Porque la penca de tuna es muy rica en clorofila como antioxidante, pero la ventaja es que esta clorofila, pues, está formada de magnesio. Y cuando consumimos este gel, empieza a haber abundancia de magnesio en nuestra sangre y todo lo demás se asimila. O sea, resulta que el magnesio es como un mineral chochera, se puede decir, ¿no? Creo que es una gel que nosotros los peruanos entendemos mejor. Es una, es un magnesio, perdón, el magnesio es un mineral que atrae el calcio, el hierro, atrae todos los minerales. Y otra ventaja del magnesio es que es muy soluble en agua. Ah, eso. Es muy soluble en agua, entonces, si uno, incluso que remojándolo alcanza, pero obviamente, si trituramos, ¿no?, la parte de la piel donde están todas esas celdillas de la clorofila, pues, obviamente, sería más efectivo, ¿no? Sí, y acá hay otro detalle interesante que me gustaría compartirlo con ustedes, que es el alto contenido de cisteína, que es un aminoácido no esencial. Yo entendí hasta hace poco que cuando hablamos de esencial eran aminoácidos que no requieren nuestro organismo, pero es todo lo contrario. Solamente se tiene que entender de que es no esencial porque nuestro cuerpo lo sintetiza. Claro. Y que resulta que el nopal tiene... A ver, repito acá, mis gansos están... Mis gansos están ahí también participando de la conferencia. ¿Quién quiere participar? Mira, compañero, mira cómo va cayendo para personas que no lo han visto. Mira. Guau, qué rico gel. Sí, está concentrado. Mira. Excelente, sí. Mira, mira, se adelgaza. Mi nombre. Está. Consumiendo nopal. Ya. Siga, compañero. Sí, justo me has hecho acordar con lo que acabas de mostrar. Mi abuela, cuando había lluvia y el agua estaba turbia, agarraba una penca de tuna, lo picaba, lo trituraba, lo machacaba. Como especie de batán. Y esa baba lo metía al cilindro donde estaba juntando el agua. Iba a los 40 minutos aproximadamente y encontraba el agua cristalina. Sí, mira, lo que tú dices se puede también así. Uno puede abrirla con un cuchillo, la sábila, en un lugar donde estén esas condiciones como forma de supervivencia y aquí adentro se mete el agua. Y eso inmediatamente sirve como un purificador de agua también el nopal. Exacto. Exacto. O sea, ya en México, por ejemplo, se hace aplicaciones de nopal en el tratamiento de agua, que es lo ideal, ¿no? Porque meterle sulfato ferroso para bajar la turbidez del agua tiene sus consecuencias a la larga, ¿no? Y se están haciendo pruebas de aplicar el nopal en el tratamiento de agua para el abastecimiento de agua tratada, se puede decir, ¿no? Pero acá hay algo interesante, ¿no? En el agua sucede eso en 40 minutos, en una hora, pero ese mismo principio, esa misma lógica se aplica a nuestro organismo, porque nosotros dependiendo de la edad podemos ser, en el caso de los niños, ellos son más agua, son 70% de agua, los jóvenes estarán por los 60 y nosotros ya estamos por los 50, ¿no? 50% de agua. 50% de agua. Sienten que aligeran su nivel de toxicidad, o sea, se sienten con mejor performance en cuanto a su físico, se sienten mejor en cuanto a su digestión y sienten que tienen un mejor descanso, que es lo impresionante. Duermen, duermen mejor. Excelente. Perdón, un ratito, Sabilín. Miren, les recomiendo, por favor, seguir aquí a nuestro amigo, él tiene, me imagino, en su canal, pues tiene sus productos y tal, y tiene muy buena información. Entonces, síganlo también a nuestro amigo, para que fortalezcan también su página y puedan aprender también ahí. Buenísimo. De nuevo, hermano. Sí, sí, entonces, les recomiendo, ¿no? Recomiendo con toda la seguridad de que aquellas personas que sienten que están cargados del smog, de la carga tóxica del medio ambiente, que está cargada de plomo, está cargada de elementos como el grafeno ahora, ¿no? Se sabe que ya desde 2009 los aviones nos grafenan, nos sueltan elementos de alta toxicidad en el aire. Y entonces, la penca de tuna, en este caso el nopal, es un extraordinario aliado, ¿no? Para combatir esa carga de metales pesados, de elementos tóxicos en el medio ambiente. Entonces, por ahí es interesante, ¿no? Ahora viene lo interesante con, volviendo al tema de la cisteína, que es un aminoácido no esencial, resulta que el nopal tiene 18 aminoácidos en general, ¿no? Sus análisis han reportado 18 aminoácidos. Se sabe que 12 son esenciales, o sea, nuestro organismo lo necesita y el nopal lo tiene en abundancia. Y el restante, que serían 8 aminoácidos, son no esenciales. Y ahí entra a tallar un aminoácido también muy interesante, ¿no? Que se une a una vitamina. Eso lo vi en un reportaje, en un estudio científico. Se une el triptófano, que es un aminoácido que también está dentro de los esenciales. Los esenciales se une a la niacina, la vitamina B3 y sirven como especie de caníbales, de caníbales de exceso de azúcar en la sangre. O sea, se comen grasas y exceso de carbohidratos en forma de glucosa. Claro, pero también el triptófano le sirve como preserotonina para ayudarnos a estar más felices y todo, ¿eh? Correcto, correcto. Ese es un detalle importante que acabas... Yo me quedé impresionado cuando encontré esta información, ¿no? Y ahí está la respuesta, pues, para que muchas de las personas que sufren ahora de la diabetes, el exceso de azúcar en la sangre y el exceso de lípidos, ¿no? Se entiende que colesterol y triglicéridos, tienen a un tremendo aliado que es el nopal. Entonces, más que combinar con frutas, yo recomendaría que lo combinen con penca de tuna o con la misma fruta, ¿no? Porque resulta que el colorante que obtiene la cochinilla es un colorante poderosísimo también como antioxidante. Y miren... La cochinilla, perdón, compañero. La cochinilla es un piojito, ¿no? Una especie de piojito que tiene la tuna. Es un insecto. Correcto. Sería un parásito. Es como una garrapata biológica. Es como una garrapata, ya. Tú dices que esa garrapata vive en la tuna. Obviamente hace como una colonia, colonias en ciertas partes de la piel de la tuna. Y al parecer se alimenta de la cáscara, ¿verdad? Como un parásito. Correcto. Sí, justamente, tomando el término garrapata, es que entiende la cochinilla de que la penca de tuna es un banco de magnesio. Entonces, se alimenta de esa clorofila o del banco de magnesio y lo transforma en otro antioxidante mucho más poderoso que el resveratrol, que es un antioxidante de la uva, ¿no? No recuerdo en este momento el nombre, pero es... O sea, el colorante viene a ser un antioxidante más poderoso todavía que la misma clorofila. El segmento de la cochinilla es un alimento, eso estás diciendo, que es un... Correcto. Este segmento... Obviamente se utiliza hasta para pintura, la cochinilla, porque la cochinilla tiene un tinte. Correcto. Es un parásito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Este patógeno o este parásito lo que hace es transformar la fuente de magnesio en otro antioxidante mucho más efectivo o de repente mucho más eficaz para combatir el problema del cáncer. ¿No? Aunque creo que ese término no lo van a permitir aquí, lo pueden borrar. Sí, sí, no se va a dañar el aire. Ah, mira, pero de todas maneras queda eso, ¿no? Que los... porque hay garrapatas, incluso hay este, unos gorgojos, unos gorgojos que los utilizan para este mismo, a fin, en una... en este tipo de medicina de insectos. Ah, sí, sí, sí. También está este... esta es la cochinilla, ¿deshidratada también la consumen para esto, para estos... para estas preparaciones? Estoy recomendando el consumo de cochinilla, pero lógicamente la cochinilla no viene sola, ¿no? Viene también con una carga de mohos, hongos. Entonces hay que esterilizarlo para consumirlo. Creo que lo más efectivo es eso, ¿no? Sacarla, sacar la persona que quiera. Ah, mira, de todas maneras, bueno, yo no utilizo la... Yo hizo... yo hago, este... pura medicina vegetal, ¿ya? Pero sí me tenía curiosidad también de entender un poco, porque obviamente entre los insectos, en todo hay medicamentos, en todo hay sustancias, el cuerpo se compone de sustancias, y obviamente entre los insectos, muchos insectos están cargados de... por ejemplo las hormigas tienen bastante ácido fórmico, ¿sí? Y ahí cada insecto tiene ciertas sustancias diferentes. Y entre ellos nos cuenta acá nuestro amigo, que la cochinilla, obviamente que tiene una tinta con la que en alguna época hacían incluso el colorete, me parece que lo hacían con cochinilla, y algunos pigmentos los utilizan, que obviamente ese pigmento es un antioxidante, por ser bien oscuro, ¿no? Exacto, exacto. Es que es interesante. Mira, y bueno, volviendo al tema de la sábila, seguramente ya lo habrás mencionado, no estuve... Yo acabo de... mi TikTok tiene apenas cinco días de haber sido creado. Ya. Que resulta que la sábila tiene un componente del que nadie habla, ¿no? Que es un activador del sistema inmunológico. El famoso... bueno, ya en la ciencia es muy conocido como asemanano. ¿Cómo? Asemanano. Asemanano, ya. El asemanano es abundante en la sábila, sobre todo en la Barbance & Miller. Es un reporte que lo hace Forever Forever, que es una empresa americana, creo. Ellos han hecho un análisis y han encontrado que la variedad Barbance & Miller es la que tiene mayor cantidad de... de... de este componente asemanano. ¿Qué función tiene? Tiene tres funciones principales. Una es... activa los glóbulos blancos. La otra es... que... desintoxina... o captura toxinas. Captura, se puede decir, arrastra toxinas. Es un desintoxicante. Y el tercero es lo más interesante, que es... agiliza la circulación de la sangre. Es un... mejora la circulación, mejor dicho. Excelente, excelente. Y entonces cuando combinamos... cuando combinamos el gel de sábila con la penca de tuna, convertimos a la bebida en una superbebida, ¿no? Para la salud. Fabuloso, fabuloso. Aunque acá te hacemos un poco de competencia, porque también estamos enseñando... no... no vendo, pero sí estoy enseñando cómo prepararla directamente también, ¿no? Aunque... Extraordinario. ...necesitan y prefieren pues ya tenerlo listo en un recipiente, claro. En duda, algunas personas no tienen el tiempo. Pero también se puede... Las sábila se dan muy bien en todo nuestro territorio. En todo el mundo prácticamente las sábila se acostumbra. Es una... una planta muy, muy fuerte, ¿verdad? La sábila es tremendamente fuerte. Sí, la sábila resulta ser una planta... se puede decir hasta prodigiosa, ¿no? En el sentido de que... yo, por ejemplo, había abandonado un sembrío más o menos como cuatro años y hace tres meses lo volví a regar y increíblemente, después de 20 días de riego, las plantas rejuvenecieron de una manera increíble. O sea, ahí resulta evidente de que si hubiera una sequía, una hambruna, las plantas que podrían salvarlos de la vida podrían ser las pencas de tuna, la sábila y otras cactáceas, ¿no? que conservan muy bien el agua. Como en el caso de... en Guaruchirí hay una... un cactus que... en temporada de sequía la gente quema esa parte donde hay muchas espinas y las vacas o las... el animal de pastoreo consume estas pencas. Entonces, hay mucho potencial por ese lado de la... de este tipo de... de cactáceas, ¿no? Hay mucho potencial ahí y hay mucha riqueza nutricional. Sí, hay varias plantas cactáceas que son comestibles. Por ejemplo, la carambola. La pitahaya. La pitahaya, correcto. Tan, tan, tan. Qué maravilla. Sí. La pitahaya. Miren, la pitahaya es magnífica. Mira, miren, voy a enseñar cómo se come la pitahaya, ¿ya? Ya me... Ya me... Ya me molesté. No, no he molestado, pero les voy a enseñar cómo se come la pitahaya fácil. Qué comidas rápidas, ni qué nada. Esta es la verdadera comida rápida. Exacto. Ese es el verdadero alimento. Claro. Mira, acá está. Les voy a enseñar a comer pitahaya. Que no, que cuesta mucho. Pague no más. Pague no más que más caro estar enfermo. Miren. Aquí está. Viene en su copa biológica. Sí, aquí, miren. Ahí está. Listo. Les recomiendo las cucharas de cerámica. Les recomiendo las cucharas de cerámica porque los metales hacen reacción con los elementos. Entonces, la cerámica, pues, es más inocua, ¿sí? Y la consiguen donde vendan utensilios para comida china. La cerámica. Extraordinario. La pitahaya es uno de los alimentos prodigiosos para el sistema digestivo, ¿no? Es muy rico en antioxidantes, alto contenido en fibra. Tiene todos los aminoácidos que tienen la penca de tuna y la sábila. También contiene antibióticos naturales, contiene elementos digestivos como enzimas y coenzimas. Mejora la digestión. Es prodigiosa la pitahaya. Así como la penca, perdón, la tuna también, ¿no? Tiene casi las mismas características. Lo que pasa es que las captáceas justo han desarrollado una forma de vivir con escasez de agua. Y para eso han creado una súper cantidad de minerales que son los que permiten el equilibrio de líquidos. Entonces, cuando uno consume, por ejemplo, pitahaya, también te estás mineralizando al por mayor. Y el musílago de la pitahaya es más laxante. El del nopal es muy suave. Lo mismo la sábila tiene un laxante suave. Pero el laxante de la pitahaya es poderoso. Y la persona que se come, mira, uno cada semana se está previniendo de enfermarse de todo tipo de problemas de colon, que diverticulosis, que hay irritaciones en el colon, que toda la cantidad de cosas que hay ahorita que daña el colon y muchas enfermedades. Y estuvimos hablando el colon, los intestinos, el segundo cerebro, alimenta su segundo cerebro teniéndolo limpio y dándole todos los minerales. Pitahaya, ¿ya? Perdón, hay una pregunta interesante. ¿El cactus hace la misma función que la tuna? No, yo diría que el cactus además es alucinógeno, ¿no? O sea, se prepara una especie de bebida parecida a la ayahuasca y es peligroso cuando no se sabe cuando no se sabe manejar. ¿Cuál cactus? ¿De la tuna? No, no, no. Me imagino que se está refiriendo al San Pedro. No, no, no. Te refiero a la tuna. Ah, entonces, yo entiendo la pregunta que ella pregunta si esta hoja tiene lo mismo que una fruta, que la fruta de tuna. Ah, ya, ya. Sí, sí. Pero está bien tu respuesta también. No todos los cactus son comestibles. Por ejemplo, está ese cactus que es el San Pedro que tiene alucinógenos, que tiene alcaloides. Pero en el caso de la tuna, la tuna es diferente a la hoja. La hoja tiene componentes, muchos minerales, musílagos. La fruta no es tan musilaginosa. La fruta tiene muchísimos minerales, tiene antioxidantes, especialmente las que son de color oscuro, tienen más antioxidantes. Es muy hidratante la tuna, ya, muy hidratante. Y es muy buena, ya, pero es diferente. Este, los musílagos están especialmente en su hoja, así como estamos consumiendo. ¿Cómo lo hemos estado consumiendo? Oye, Alan, Alan, ¿qué tienes que decirlo? Sí, ¿qué es el compañero, ah? Muy bueno tu explicación, te cuento. Acá estamos. No, yo, yo, este, paro viendo temas de TikTok y puro calateo, nomás es, cuando veo el tema de nopal, me quedé impresionado. Estamos calateando la fruta. Sí, sí, mira, en la zona de Guaruchirí hay otras plantas como, no sé si conoces, el mito. ¿El qué? Mito, le dicen en San Mateo de Octavos, Guaruchirí. Mía, te voy a seguir, te voy a seguir, te voy a seguir, y conversamos por interno. Ya, correcto. Vamos a hablar, ¿listo? Listo, mi hermano. Gracias, gracias por la oportunidad de participar. Un gustazo. Acá estamos jueves y sábados a las seis de la tarde. El próximo jueves nuestro tema es el tokos, ¿ya? Por si acaso. Extraordinario. Vamos a hablar de tokos, que la papa fermentada, un legado ancestral de los pueblos andinos, y es una medicina al alcance de todos. Es otro producto, diferente a lo que estamos hablando ahora, pero así es la vida y así es el conocimiento, un libro de muchas páginas, ¿ya? Entonces, la página de hoy se llama Nopal, pero se han dado pinceladas, acá nuestro compañero sábila también ha hablado de la sábila, de otros detalles también, todo se concateta, ¿no? Pero de todas maneras, el tema principal de hoy, el nopal. Mi estimado, te comento, yo radico en la zona que más produce tokos, en Guán. Y aquí saboreamos diferentes tipos de tokos, o sea, no solamente se hace de la papa, sino también saca tokos del maíz. Ya pues participa, te invito a que participes el día jueves próximo, voy a estar haciendo el programa sobre tokos, fabuloso, yo voy a Guánuco cada cierto tiempo, ¿ya? Y yo sé que es una zona de tokos, yo viví en Guánuco 18 años. guau, entonces, vas a hablar con mucha propiedad del tokos. Bueno, de pronto no tanta, pero sí, a mí me gustan todos esos temas, entonces, trate de prepararme para cada tema, pero tú que eres este nativo, nativo guanuqueño, pues, extraordinario, te invito a que participes también del programa para el día jueves, ¿listo? No, yo soy chocicano, me casé con guanuqueña y el amor me trajo por aquí. Bueno, eres adoptado, entonces. Adoptado. Un gusto, mi estimado, no, no, te dejo desarrollar tu exposición. Todo bien, muchas gracias, me has ayudado, buenísimo. Gracias, muy amable. Con mucho gusto, ya sabes, estamos ahí, en contacto, y ahí estaremos conversando, de pronto compartiendo otros detalles. Gracias. Hay una pregunta que de repente nuestro amigo puede absolver, mira, dice, ¿lo puedo tomar con la penca de la sábila, la tuna licuada o con agua de tiempo? no, 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 como fruto se puede combinar, mejor dicho, la sábila se puede combinar, nosotros preparábamos antes con maracuyá, preparábamos con arándanos, lo hemos preparado con mora, lo hemos preparado con, bueno, actualmente lo preparamos con chía y muña, porque aquí en Huánuco abunda la muña, y que resulta que un profesor que se dedica a la investigación en la Universidad de San Marcos lanzó su trabajo de investigación para demostrar que la muña, el aceite esencial de muña desactiva la helicobacter pylori. Entonces, este, volviendo al tema de la pregunta y es que sí se puede combinar, ¿no?, con el fruto, con cualquier fruto se puede combinar, pero como decía el expositor que no tiene baba, ¿no?, el fruto es más rico en azúcares, en flavonoides quizás, en algunos componentes enzimas y coenzimas, aminoácidos, minerales, pero no es rico en musílago, lo que lo que nos va a ayudar a limpiar nuestro organismo son los elementos ricos en baba, en musílago, en este caso, pues, la combinación de sábila con penca de tuna es lo ideal, ¿no? De ahí para adelante se puede combinar con cualquier fruta, en realidad, puede ser una papaya, puede ser, de repente, una piña, o puede ser la misma, el fruto del, la pitahaya, ¿no?, que es lo ideal. Y ahí se convierte en una super herida extra. No le quedó nada, le saqué hasta los impuestos. por si acaso, yo para el fin de mes estoy en Lima y a los que quieran visitar, les puedo obsequiar plantas de sábila, tengo plantas en ñaña, para los que quieran, este, plantas de pitahaya también tengo, en ñaña. Yo quiero plantas de pitahaya. Vamos a coordinar para que vayas a, a traerte las, las estacas. Ya, perfecto, buenísimo, buenísimo, ya me gané mi pitahaya. Buenísimo, gracias, ¿ah? Ah, no sé si me permite, mi estimado. Sigue acá nuestro compañero, por supuesto, sígale, sígale. Hay una pregunta interesante, artrosis, ¿no?, artrosis, artritis. Justamente, si gustan, les voy a compartir ahí un reporte de un, fisioterapeuta mexicano, muy conocido, ya él tiene grado de magíster, doctor, creo que es, y él explica, pues, que a partir de los 30, 35 años, nosotros los seres humanos deberíamos dejar de consumir carne. ¿Por qué? Porque la carne trae gran cantidad de proteína, pero estas proteínas no logran desdoblarse, ¿no?, una proteína es como un tren, ¿no?, y cada vagón viene a ser un aminoácido, pero que resulta que nuestra digestión se va volviendo lenta y perezosa y empezamos a consumir ciertos trozos de proteína que no se logran desdoblar completamente y esos trozos de proteína se acumulan en las articulaciones de nuestro cuerpo y ahí viene el problema de la artrosis. los polipéptidos que se conocen. Estos polipéptidos sí, se pueden limpiar con estos productos que estamos mencionando, pero lo mejor que podemos hacer es evitar el consumo de carnes, carnes rojas en especial. Esa sería mi recomendación. Buenísimo, buenísimo. Y también como tiene minerales, como la artrosis es un desgaste de huesos, entonces los osteoblastos, los osteocitos comienzan a reproducir y comienzan a formar más cartílago porque tiene buena cantidad de minerales. Entonces, sí le sirve para la artrosis, ¿ah? Le sirve. Pero ya también tiene el otro problema. Ahora sí, mi hermano, muchas gracias por el espacio. Ahí estamos en contacto y buenísimo. Espero mis pencas de Pitaya. Ya, mi hermano, listo. Es un compromiso. Buenísimo, gracias. Mira que estuvimos con Sabila Sabilín, buenísimo, que nos ha compartido un poco de su experiencia y entonces por acá alguien más nos está solicitando. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Yasmín? A ver, a ver, a ver, este, quiero saber cuándo pasa nuevamente en vivo para estar atenta, dice así. Por ahí, gracias. Muy bien. Mira, nuestros horarios de vivos son jueves y sábado a las seis de la tarde. Pero si algún programa te has perdido de los últimos que hemos hecho en los últimos dos años y medio, todos están en YouTube. Ya en YouTube tenemos un montón de programas en nuestro programa, en nuestro canal de Cocina Medicinal. Solo que ahora nos hemos, como quien dice, nos hemos mudado a TikTok. Yo antes hacía los programas por Zoom y bueno, los transmitía incluso en vivo directamente por YouTube. Pero ahora TikTok no me permite transmitirlo en vivo, pero sí me guarda el video. Entonces, ¿qué hago? Después lo voy a pasar. más tardecito lo voy a subir al YouTube y vas a poder conservarlo también este ya grabado. Todo este programa va a estar allí ensamblado pues en nuestro canal de YouTube. Te dice que muchas gracias, muchas gracias, mil gracias. Y aprendimos hoy día pues a consumir el nopal, ¿no? Así es. Y mira, en todo este rato ya mi nopal debe estar pero bien, bien potente. Miren. Sigue. Mira, ahí está. Mira. Sí, excelente. Muy bien. Y una pregunta, ¿y cuántos días puedo guardar? ¿Cuántos días puedo guardar, por ejemplo, si yo me preparo mi agüita de nopal? Mira, en una hora se hace, haz para el día. En la mañana corta, déjalo y tienes para todo el día. No tiene ningún problema pero déjalo para todo el día y más bien si tú lo guardas así lo guardas vivo. Entonces después lo cortas, guárdalo en la refri, eso sí, ya después de abierto guárdalo en la refri. Y vas cortando las tajadas y entonces lo vas preparando y ya tienes para tu hidratación mira, a mí, por ejemplo, yo, a mí no me entra tanto el agua sola, ya me acostumbré a tomarla con hierbas, sin embargo, esta agüita que estoy sacando del nopal, la verdad que sí, mi cuerpo, y eso que tiene un sabor neutro, pero mi cuerpo me lo pide, me ha gustado, o sea, da una sensación agradable. Por ahí tenemos otro mensaje, Leo. Dice, desde mañana voy a consumir la penca. Salud, qué bien. Y con la columna. Claro que sí, claro que sí, es algo que podemos conseguir y fácil de preparar en casa y nos va a ser bien para la salud. Llegué tarde, pero ¿cómo se prepara? Otra vez. Muy bien, muy bien. De si eso se trata, aquí TikTok es diferente, entran, salen, la gente está paseando por la red, ¿sí? Mire, este es nuestra dos productos, nopal y agua. Entonces, en la parte que le falta a esta hoja de tuna, de penca de tuna o de nopal, lo he cortado en trocitos y en más o menos un medio litro, un poquito más de agua lo he sumergido, ¿ya? Entonces, he esperado desde las seis y veinte, ¿cuánto tiempo ya llevamos? Una hora, una hora ya está y en una hora tengo un musílago de excelente calidad, miren. Baja como un gel, mira. Estoy sacando gel de nopal. En una hora me ha salido esta cantidad de gel. Excelente, ¿ah? Qué bien. Mira, mire qué espesito. O sea, ¿quiere decir que si pasan más horas se va poniendo poniendo más denso? Sí, claro, se pone un poco más denso. Incluso aquí le voy a echar un poquito más de agua, ¿por qué? Porque yo he echado bastante nopal para que se haga rápido. Le voy a echar un poquito más de agua y va a salirme más nopal, más gel de nopal. Excelente. Y bueno, y la, por ejemplo, sí, ah, bueno, por ahí te están preguntando y para qué sirve. Bueno, ya. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenas noches. ¿Para qué sirve? Dicen. Bueno, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un repaso. Le sirve para evitar la gastritis, le sirve para evitar la diabetes o para ayudar a regular el azúcar en la sangre, le sirve para fortalecer los huesos, le sirve para su piel, le sirve como un desintoxicante general porque ayuda por el magnesio y el potasio, activa la eliminación de tóxicos a nivel de los riñones, o sea que es una panacea. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Marita. Marita, ¿cierto? Martita. No, Marta, Marta. Marta está ahí. A ver, Marta. Hola, ¿qué tal, Marta? Qué bueno, qué bueno, me interesa el producto. Excelente, excelente. ¿Tú desde dónde te comunicas? Sí, estoy recién entrado a dar un minuto desde Chancay, 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 buenísimo. entonces, por allá habrá nopal o no hay? Sí, sí, yo tengo, también me dedico a la lectura, también tengo nopal acá. Sí, sí. Ahí lo tienes, listo, ahí lo vas a poder aprovechar mejor todavía. Sí, sí, gracias, gracias. Con el mayor gusto. Estamos haciendo ejercicios a las seis de la mañana también, y la próxima creo que van a tratar sobre tocos. Tocos, ¿no? el jueves, el jueves, tocos. ¿A qué hora? El jueves es tocos y el sábado, el próximo sábado, que es, creo que vamos a hacer una preparación de raíces andinas, ¿ya? Creo que se va a tocar este tema. El próximo sábado vamos a explicarles el consumo de la maca, la mashua, la oca, el oyuco, el camote y la papa, ¿ya? Vamos a hacer, y vamos a hacer una preparación que lleva todas estas raíces y les voy a enseñar a hacer una salsa especial, muy también, este, muy de productos también americanos, vamos a enseñar una salsa, les voy a enseñar a hacer una salsa de palta con aceitunas, ¿ya? Las aceitunas y lo vamos a pedir prestado del Mediterráneo, ¿ya? Pero, todo lo demás vamos a hacer porque la palta también es muy nuestra y también le vamos a pedir los prestados a los ajos por allá, a los asiáticos. Entonces, vamos a hacer una salsa especial de aceitunas con palta y vamos a usar las raíces andinas, ¿listo? Buen tema, buen tema, qué bien. Bonito. Mira, Sábila Sabilín, nuestro querido amigo que la próxima semana va a estar también con nosotros hablando acerca del Tokosh, dice, les regalo un dato, en las alturas de Santa Eulalia pueden encontrar pencas de nopal en abundancia, así que ya saben nuestros amigos que están en Santa Eulalia, por ahí pueden encontrar sus pencas de nopal. Claro, vamos a tener pencas y para una reunión que vamos a hacer, vamos a invitarles a todos los de Lima y a una reunión y les regalamos pues pencas de unas cuantas para que siembren, para que siembren. Por aquí preguntan, ¿sirve para el colon? Claro, por supuesto, aunque ya les dije, para el colon especialmente les recomiendo la pitahaya, la pitahaya es extraordinaria, hace un ratito me comí mi pitahaya y de la pitahaya no me quedó nada porque me lo comí todo lo ponen en la parte interna, buenísimo. Es lo mejor para el colon. Por aquí también preguntan, por favor, ¿se pone en el congelador, en el refrigerador? Justo lo que te estaba preguntando. No congelen, solo refrigerar, ya, con solo refrigerar está bien y las cortas cada vez que necesitas pero úsala pronto, no las dejes también, no las dejes que se sequen en el refrigerador, sino vas cortándola, por ejemplo, abriste tu penca ya diario, diario haz tu agua hasta que te acabes tu hoja. Sí, también estuve yo leyendo por ahí que se puede tomar todos los días, que no tiene ninguna contraindicación, así que se puede tomar, no hay ningún problema. Angélica Silva dice, guau, tengo gastritis, hígado graso, excelente, gracias, soy de chiclayo. Buenísimo, Angélica, y no digan tengo, eso no son, no son bien. Hay una irritación, claro, se va a recuperar, ayúdete con esto y evite la comida chatarra. ya vamos a seguir enseñando más detalles para que vayan tomando cambio. Perfecto, hay una pregunta más, ¿es agua fría o caliente, hirviendo? No, 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 es agua al clima, ya, agua al clima, agua al clima. Buenas noches, ¿cómo se consume? Le recomendamos a nuestro amigo que se fije, como les estaba indicando César, los programas que quedan colgados en el YouTube. Sí, ahí va, esto va a quedar, ahora mismo lo voy a subir, ahora lo mismo, terminando la clase, voy a subirlo al YouTube, ya, lo he hecho en una hora. Ajá, algo para la resistencia a la insulina. Esta es, pues, porque te ayuda, el nopal te ayuda, evitando que tu cuerpo asimile tanta azúcar, te ayuda, es fibra, la fibra neutraliza esa acción, te ayuda a neutralizar el azúcar, pero ¿sabes una cosa? No estés comiendo dulces, pues, azúcar, chocolates, toda esa cantidad gaseosa, todo eso. Harinas, las harinas. Par y azúcar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice Marta? No, 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 no aprendió. No, era mi, era mi mamá, era mi mamá. Era mi mamita que me ha vido a decir unas cosas. Bueno, ya, algo para la resistencia a la insulina. Bueno, seguimos con aquí, con Milita, Milita López. Muy buena charla, gracias. ¿En qué parte del refrigerador se guarda? No, reina, no se guarda en el refrigerador, te lo preparo, paras tempranito y te sirve para todo el día. Claro, pero allá, sí, sí, o sea, ya la preparación no, pero si va a guardar la penca, abajo. Ya, no a la congeladora. No, no, no lo congelé. Guárdala abajo y va cortando trocitos y va sacándola hasta que se acabe. Dime, así solamente, sin un envase, en un tupper, en una bolsa o así solamente, ¿cómo? No, no es una bolsa, pero sí lo puedes poner en algún recipiente, pues. Ah, listo. Porque tiene expuesta una parte. Ya, claro. ¿Qué es pitahaya? Por aquí están preguntando. Ok, gracias. Pues ya me la comí. Mire, la pitahaya es una fruta, es una fruta extraordinaria que ya no... De la familia de la tuna, de la familia del nopal también. Todos son por ahí, de la misma familia. Exacto, es una, o sea, es cactus, es un cactus, ¿ya? Tienen esa similitud que son cactus y la pitahaya es una fruta que tiene muchísimas características medicinales, entre ellas tienen un gel laxante y ayuda a desprender la costa intestinal y limpia el colon. Y hay que consumirlo con alguna frecuencia porque lubrica todo el colon y te lo limpia. Entonces, no es invasivo, no es químico, no tiene efectos secundarios, es un alimento, ¿ya? Por ahí tenemos... Claro, en otras palabras, si estás teniendo problemas de estreñimiento o tienes alguien en la casa, un adulto mayor o uno mismo está sufriendo problemas de estreñimiento, te puedes comer una pitahaya y te va a ayudar a regular. Simplemente la abres, la cortas por la mitad, tomas una cucharita y la comes de la misma fruta. Es muy dulce, es agradable, pero es laxante. Así que, comerla con cuidado. Es muy dulce laxante una. Si ya te comes dos, ya te vas a comer varias, ahí sí va a ser poderosamente laxante. Pero una, en realidad, es ligeramente laxante, pero si comienzas a comer una cada día, por ejemplo, si al principio te comes un día y otro día, entonces va comenzando a tener un efecto acumulado y te va a hacer a laxar. Pero si tú comienzas a comer y sientes retorcijones, porque a veces dan cólicos, en una persona que tiene muy buena digestión le pueden dar cólicos con dos pitahayas, así. Entonces, simplemente, ya, dejas de comer. Claro, pero por ejemplo, por ejemplo, se puede ir viendo cómo te va, porque hay personas, por ejemplo, que con media pitahaya ya están sintiendo el retorcijón en el estómago o con una ya lo sienten, ¿no? Y hay personas que tienen el estómago un poquito más resistente, entonces que requieren de repente una pitahaya o una pitahaya y media o ya va viendo uno lo que requiere. Yo tengo mi hijita que está sufriendo de estreñimiento, tiene 14 años, ¿es buena la pitahaya? Buenísima, buenísima. Entonces, yo le recomiendo así, dale un día a la semana, después de, bueno, no, dos días a la semana al principio, un día, después de dos días le das la otra y así, cada dos días, dos veces a la semana y después que ya mejore su digestión puedes bajarle, pero te explico algo, lo natural es que la persona tenga tres digestiones al día, ¿ya? Sí, porque come tres veces, si solo va una vez es que está, que ya está crónico, si va dos veces es que está medio malo, entonces debe tener tres digestiones diarias para saber que está funcionando bien su sistema digestivo o su sistema de evacuación. no, que de repente por ahí está habiendo mucho carbohidrato en la alimentación y no hay fibra, entonces no está ayudando tampoco. Obvio. Entonces hay que modificar un poquito la alimentación, un poco más de fruta, un poco más de verdura, ¿no? Por supuesto, así es. Hay que regularlo, hay que seguir asistiendo a los programas para que aprendan cómo tener una alimentación más saludable, siga asistiendo, poco a poco va a ir comprendiendo más detalles, es relativamente simple, es sencillo y hay siempre mucho que aprender, por supuesto, pero no se va a demorar mucho en entenderlos. Por ahí te vuelven a preguntar la receta para la gastritis, yo creo que vas a tener que hacer un programa así para la gastritis. Acá tengo un vasito, un vasito de puro gel de nopal, te tomas uno de estos cada día, mira, pero te lo ves en tres partes, por lo menos tres tomas, ¿ya? pueden ser tres copitas en la mañana, al mediodía y por la tarde, ¿para qué? Para que refresques tu estómago y si le pones... Antes de o después de los alimentos. Antes, antes. Y si le pones a tu... a esto unas gotitas de aceite de copaiba, formidable, ¿ya? Excelente. Algo más nos dicen por ahí. Dice, lo raro, los doctores te dicen es normal una vez la evacuación, así te dicen, dice. Bueno, te dicen que la evacuación normal es una vez al día. Eso es normal. pero lo ideal es tres veces. No, no, lo bien es que debe ser tres. ¿Ya? Pero incluso dicen, no, eso depende, no, no depende. Según la forma de vida de la gente, tienen diferentes funciones. pero si el colon no hace 13 vacaciones, el nivel de fermentación y putrefacción se eleva mucho y también contamina los riñones, contamina la sangre y disminuye la calidad de vida. Es distinto. compruébenlo cada quien y vea que sus intestinos funcionan bien, todo su cuerpo funciona mejor. Claro, cada organismo es diferente y dependiendo también de la cantidad de comida que se ingiera, pues, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas personas que de repente hacen una comida al día o se saltan las comidas, entonces, probablemente la frecuencia no es igual en todos. Así es. Claro, pico, es según lo que comes, claro, eso es justamente lo que estamos diciendo. Chao, buenas noches, es un placer, me encantó el programa, Dios los bendiga, dice Yeli. Ya nos pasamos, estamos a 8 y 10. Ya nos pasamos, ya estamos fuera de tiempo, pero muchísimas gracias, queríamos completar el tiempo en realidad haciendo la explicación y también solucionando algunas preguntas que se puedan dar. Ya saben que nuestro programa se llama Cocina Medicinal, estamos en YouTube, puedes ver muchos programas que tenemos ahí también, pero este más tardecito ya estará publicado, puedes verlo completo si es que alcanzaste a llegar a último momento o lo quieres dejar para guardar en otra, lo puedes guardar ya desde el archivo de YouTube, irlo revisando poco a poco, un par de horitas es el tiempo que nos demoramos en hacer este programa. Bueno, entonces, no se olviden, el día jueves, no sé si tenemos nuestro tema, el Tokosh, el Tokosh, con un invitado que nos va a hablar así, ¿no? Sabe mucho de este tema sobre el Tokosh, César también, y bueno, por aquí de repente poniendo también mi granito de arena. Muchas gracias. Claro que sí. Y este, y el detalle es esto, miren, les voy a explicar toda la programación que tenemos ahorita. Jueves y sábado, conferencias de cocina medicinal y de lunes a domingo estamos haciendo ejercicios de lunes a viernes, gimnasia terapéutica y entrenamiento. Por si acaso, esta semana vamos a hacer un ajuste en el horario de 6 a 7.30 y sábado y domingo sí de 6 a 8, el sábado estamos haciendo artes marciales y los domingos como mañana vamos a hacer yoga, pilates, estiramiento y relajación. Yoga, pilates, estiramiento y relajación los días domingos 6 de la mañana aquí mismo nos vemos en su teléfono. ¿Ya? Entonces, solo prende, pum, pum, llega y ahorita para que tenga el acceso directo denle seguir al programa y este, compártalo en algún lugar de su WhatsApp. con la flechita que está debajo lo comparte y le va a generar un link o sea, va a salir el video con un link en su WhatsApp. Entonces, mañana abre tu WhatsApp y le da al link y ya está en su clase de entrenamiento que vamos a hacer mañana yoga, pilates, relajación. listo. Bueno, entonces, ya lo saben, ese es nuestro horario por ahora y les agradezco su participación y nos vemos mañana a las 6 de la mañana y nos vemos por YouTube y nos vemos por acá también el jueves aprendiendo a preparar topos. Bueno, que tengan una magnífica noche. Gracias, buenas noches. Gracias, Cristina, excelente por tu participación. Muchas gracias a nuestro amigo que también participó esta tarde, excelente. Muchas gracias también, Marta, que estuvo aquí también participando un poquito en el programa y dándonos un comentario. Muchísimas gracias. Y ya saben de nuestros programas, así que nos vemos. Chao, gracias, pásanos bonito. Ahí estaremos en comunicación y en contacto. Chao. Chao.